Música Nos dejaron claridad, su verdad fue la bondad Su cariño fue el de un mar Y con ellos tiempo más que se tiene y que se va Como un fuego de un día frío Solo quedaste a pensar en aquel que no vendrá Y en el día que ha cumplido Solo quedaste a pensar en aquel que no vendrá Igual que el sol y juntos caminarán Igual que el viento sin un comienzo sin regresar Y una luz queda encendida dentro de mi mortalidad Fortaleza de morida fue aquel que no vendrá Fue aquel que no vendrá Música 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 Venimos a cantar Madre, pobre mancha Venimos a cantar Cada uno tiene Como cada cual Un trozo de tierra Donde da lugar Yo nací en ti Y crecí en ti Y por ti Mi simple cantar Tú eres esa madre Donde crecen ellos Donde vivo yo Ellos son tus pueblos En tu tradición Ellos son tus hombres Que viven Madre, madre mancha Venimos a cantar Madre, madre mancha Venimos a cantar Y tus sonidos cantarán Y junto al tribo cantarán Y tus molinos cantarán Y tus molinos cantarán Y todos juntos cantarán Y todos juntos cantarán Madre, madre mancha Venimos a cantar Venimos a cantar Madre, madre mancha Venimos a cantar Madre, madre mancha Venimos a cantar Madre, madre mancha Venimos a cantar Venimos a cantar Madre, madre mancha Madre, madre mancha Venimos a cantar Madre, madre mancha Madre, madre mancha Venimos a cantar Madre, madre mancha Venimos a cantar